Muy buenas a todos, yo soy RonRoc, estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo vídeo Y hoy nos encontramos en Identity, nos encontramos en un nuevo juego para el canal Un juego en el cual simulamos nuestra vida, vamos a tomar nuestras propias decisiones Vamos a poder trabajar como policías, como médicos, como bomberos, etc. Y ahora mismo nos encontramos en el Grand Central Hotel Y les doy muchas gracias desde aquí a Silum porque me han facilitado case del juego Y vamos a hacer un sorteo entre toda la gente que deje comentarios y que deje ahí un pedazo de like Así que ya sabéis, pues tenéis ahí un sorteo activo para ganar una clave de este juego El juego ha salido en el día de hoy, 1 de diciembre, ha salido a las 6 de la mañana ahora española Por un precio de 24,99, aunque actualmente ahora mismo está con un descuento, creo que está a 22 Y ahora mismo vamos a probar un poquito lo que viene siendo este Identity El juego ha salido con bastantes fallos, de hecho, es un Early Access y ha salido una pequeña alfa demo Vamos a llamarlo así, en la cual vamos a poder ver un poquito pues lo que va a traer el juego en un futuro Y además también pues esto irá aumentando en un futuro Así que vamos allá, ahora mismo estamos en un servidor privado por así decirlo Ya que los servidores están caídos Así que pues estoy hosteándolo yo de una manera extraña en mi PC Y pues las funciones no van a ser pues 100% las que tenemos cuando el juego pues esté lanzado en un servidor Así que vamos allá, ahora mismo como digo estamos en el Grand Central Hotel Que es básicamente donde tenemos nuestro apartamento De hecho a nuestro apartamento podemos subir si cogemos pues el ascensor Que pues si nos subimos aquí pues iremos en el ascensor Pero, 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 como estoy hosteando yo la partida Si yo me subo en este ascensor, este ascensor se cierra y yo me quedo aquí encerrado Y no es plan de quedarse encerrado Por aquí tenemos distintas salas, las cuales pues bueno, no podemos entrar Tenemos aquí bueno, el apartamento Aquí tenemos la recepción, este señor podemos hablar con él Y además de comprar cositas para nuestro apartamento Pues también podemos comprar algunos objetos útiles Bueno, vamos a ver un poquito lo que viene siendo la zona del mapa que actualmente está disponible Bueno, esta textura que veis aquí extraña que está aquí ultra mega bug Es porque estamos jugando en privado Esto cuando se juega en un servidor normal Pues funciona perfectamente Como digo, no puedo jugar a servidores porque los servidores están caídos De hecho van a estar caídos prácticamente todo el día Y me imagino que en unos días lo tendrán arreglado O seguramente mañana lo más seguro es que lo tengan arreglado Pero de momento pues lo que podemos traer al canal pues es esto Es el single player donde podemos ver pues el mapa básicamente Aquí al lado del hotel tenemos un restaurante en el cual tenemos el karaoke Donde podemos cantar con nuestros amigos De hecho si nos acercamos a esta máquina Aquí podemos pues seleccionar distintas canciones Una lista de canciones que tiene el juego Y aquí podremos pues básicamente hablar por el micro Y aquí en pantalla nos irán saliendo las letras de las canciones para ir cantando Y aquí pues la gente contemplar lo bien que cantamos o no Aquí tenemos también esta señorita Que bueno, es la señorita que se encarga del bar Y aquí pues nos va a facilitar las distintas bebidas De hecho actualmente el juego no tiene ningún tipo de mecánica de beber y comer Pero en principio pues el juego en su futuro pues tendrá mecánicas de comida y bebida Y tendremos que venir aquí a esta señorita Le compramos nuestra comida y bebida Nos sentaremos en alguna de estas mesas y a comer Vale, perfecto Pues vamos a seguir viendo un poquito el mapa De hecho bueno, actualmente lo que disponemos es de esta ciudad que estáis viendo en pantalla De hecho como veis aquí pues estamos en Ash Hill Y esta ciudad pues ahora mismo es la que tenemos Y a partir de ahí pues todo está en construcción De hecho es una pequeña zona del mapa Ya os enseñaré un mapa del juego que tenemos en la comisaría si no me equivoco Aquí tenemos bueno, una tienda de ropa De hecho un dato curioso y una cosa interesante que hemos encontrado yo y unos amiguetes Es este maniquí de aquí que está haciendo un dub bastante interesante Y también pues bueno, por aquí tenemos lo que viene siendo esta tienda de ropa En la cual pues podremos ir comprando distintas ropas De hecho ahora mismo en el estado actual del juego Podemos comprar cualquier cosa sin gastar dinero Esto lo sé porque los servers han estado activos unos 15 minutos Y he podido ver pues cosas de las que estuvieron funcionando a las 6 de la mañana Yo de hecho a esa hora no estaba despierto y no lo pude ver Pero sí que he estado viendo las cosas que sí que pues estaban activas Entonces nosotros nos vendremos por aquí Pues escogeremos mira este vestido de señora me lo quiero poner Entonces seleccionaremos esto y ya simplemente tendremos que ir a la caja Pagarlo y ya pues iremos con nuestro vestido recién comprado Por aquí tenemos bueno, una tienda muy bonita El tema de los diseños de los edificios y tema de detalles está bastante bien El juego está muy detallado Pero es cierto que el mapa que tenemos actualmente es bastante pequeñito Pero lo que tiene está muy muy bien detallado Aquí tenemos una tienda de bicicletas Me imagino que aquí podremos comprar pues una bicicleta Y podremos ir por el pequeño mapa que tenemos actualmente Con esta bicicleta que podemos comprar ahí Aquí tenemos también un cine Un cine muy interesante Y el cual de hecho bueno Para poder acceder necesitamos un ticket Aquí veis como nos dice que necesitamos un ticket para acceder Tenemos aquí nuestra máquina de palomitas Sí señor Estamos aquí bueno para comprar nuestros coca colas aquí Pero que no podemos comprar Y tenemos aquí al señor que bueno nos venden todas estas cosas Los consumibles, las palomitas y todo eso Muy bien Pues vamos a continuar Vamos a seguir viendo cositas Ya os digo El tema del cine es interactuable Una vez que se puedan comprar los tickets Pero claro como digo Estamos en single player Y no podemos entrar al cine Pero en el cine podemos ver películas Etcétera Aquí tenemos el banco Banco que no podemos acceder Esto sí que ya sí no sé Si se puede acceder cuando pues esté el multiplayer Ya os digo iremos haciendo distintos vídeos Aquí tenemos el cajero que como veis tampoco podemos acceder Pero está desactivado Y vamos allá Haremos más vídeos en los cuales iremos viendo Pues las cosas que vayan metiendo Las cosas que vayan actualizando Ahora mismo el juego de hecho lo estamos jugando a máxima calidad Para que bueno podáis ver pues todo el esplendor del juego al máximo Eso sí Pega algunos tirones cuando miramos a la fuente Creo que la fuente al jugar en el modo este que estoy jugando Entre comillas Single player Porque el juego no tiene single player Por eso pongo las comillas Básicamente se buguea y pega tirones Pero si miras a otro lado va perfectamente O sea como veis Si miro hacia aquí va totalmente fluido Pero si miro a la puñetera fuente Pues va horrible Vale esto es el museo de arte moderno De hecho me imagino que aquí sí que podemos entrar Ahora a ver a ver No al museo de arte moderno no podemos entrar Yo pensaba que sí se podía entrar al museo Pero no Por lo que estoy viendo no podemos entrar Vamos a revisar este otro edificio que tenemos aquí DMV Creo que esto es el tema del carnet de conducir Si no me equivoco El tema de las licencias de conducir Aquí sería en este edificio Vale perfecto Vamos a continuar Por aquí tenemos la comisaría Y tenemos el centro de tatuajes Esto es una tienda que me ha gustado mucho De hecho porque tiene muchos detalles Bueno aquí tenemos callejones En los cuales te pueden pegar varias puñaladas Aquí tenemos también el garaje de la policía Ahí la policía pues guardará sus vehículos Me imagino Y aquí tenemos el centro de tatuajes Donde tenemos aquí Este bonito busto Tenemos ahí un paquete de tabaco Y tenemos aquí bueno La mesa Donde nos van a sentar aquí La señora o señor tatuador Y nos va a hacer ahí unos bonitos tattoos Que tenemos por aquí Bueno distintos modelos Que me imagino que bueno Nos podremos tatuar Muy bien Y bueno aquí tenemos la trastienda Donde estará el dueño De este local Y hasta aquí tiene su caja fuerte Para guardar los millones Que vaya ganando el señor tatuador O tatuadora Muy bien Vamos a continuar Vamos a venir también por aquí A la zona de la comisaría Que a la zona de la comisaría Si que podemos acceder Y aquí pues básicamente Tenemos a un policía En el cual pues Podemos interactuar Nos sale este menú El cual no carga Como veis Que dice que no encuentra Esta URL Pero básicamente es porque El servidor no está lanzado Y no es un servidor oficial Aunque os digo Que cuando han estado Los servidores activos Tampoco funcionaba Así que me imagino Que este policía será Para hacer denuncias Denuncias de algún robo Lo que sea Y aquí tenemos Una cosa muy importante Y es el mapa Ahora mismo nos encontramos En esta zona de aquí En esta zona de aquí Como veis Bueno lo mismo que tenemos aquí Esta plaza Y el mapa Como veis Va a tener 225 kilómetros cuadrados En su versión final En su versión final Esto hay que dejarlo claro Porque ahora mismo Solamente disponemos de esto Y creo que de hecho Es más pequeño Que esto que se ve aquí Así que pues Todavía tenemos Una pequeñísima parte del mapa Tenemos por aquí Una zona de cultivos Como veis Tenemos aquí unos laguitos Tenemos también por aquí Distintos ríos Tenemos aquí otras zonas Que de hecho están cortadas Las imágenes Y no podemos ver Lo que son Pero tenemos aquí Distintas zonas Una zona con playa Una zona aquí Con unas urbanizaciones Otras urbanizaciones Por aquí Y una ciudad Muy muy grande Que es mucho más grande De hecho que esta de aquí Esto de hecho Me parece un pequeño pueblo Y aquí tenemos Pues una ciudad Bastante más grande Y una zona industrial Así que ya Ya estáis viendo Pues lo que puede llegar A ser este juego Y esperemos que llegue a ser Eso hay que decirlo también Que esperemos que llegue a ser Vamos a ir a lo de la fuente A la fuente del lag ¿Por qué os digo? Es que miramos la fuente Y baja el juego a 20 fps Pero luego miras a otro lado Y va perfecto Pero esta fuente Es la fuente del lag Que por cierto Aquí podemos tirar moneditas Pero bueno Ahora mismo Como estamos jugando en Single player Entre comillas Pues no podemos No podemos Tirar ahí las monedas Aquí tenemos un señor Que nos vende Manzanas Naranjas Sandías Un montón de cosas aquí Un montón de frutas Plátanos Zanahorias Lo que queráis Pues ese señor Nos vendería también comida Tenemos por aquí también El barbero El barbero Que lo tenemos por aquí Y podemos acceder Podemos acceder aquí Al barbero Aquí me imagino Pues bueno Nos podremos ir cambiando Los peinados También nuestra barba Etcétera Luego también por aquí Tenemos al narcotraficante Este señor es el narcotraficante Este es el que nos va a vender Las cosas chungas Aquí lo tenéis Este bonito señor Que está aquí Bueno por aquí Tenemos otras zonas Que me imagino Que bueno Estarán en desarrollo Ahí tenemos una máquina Para hacer palomitas Tenemos ahí una barbacoa En esa esquina Que tiene bastante poco sentido El estar ahí Esa barbacoa De hecho tenemos aquí Una puerta lateral En la comisaría Vamos a intentar acceder Porque eso sí que no lo he probado Y a lo mejor Pues nos deja entrar No, no nos deja Esto obviamente pues era De acceso restringido Solamente para la policía Porque nosotros ahora mismo Somos civiles Así que pues No nos va a dejar acceder Muy bien Vamos a continuar Tenemos aquí Un coffee shop El cual Esto Es una cosa Que tengo aquí Yo todavía que confirmar Pero me imagino Que estas tiendas Por este cartel Que tenemos aquí Las podemos comprar Las podemos tener Y nosotros vender Nuestros productos aquí No estoy seguro Al 100% Pero es una cosa Que tengo ahí En mente Luego también por aquí Tenemos la otra galería De arte Que esta sí que sé Que se puede acceder Aquella que estábamos antes Pues no se puede acceder Pero esta de aquí sí que podemos acceder Y de hecho La gente puede hacer sus cuadros Ahora mismo Si estuviéramos en un servidor Nos podríamos venir por aquí Y podríamos publicar Nuestros cuadros Y estarían expuestos aquí De hecho bueno Cuando estuvo el server lanzado Esta mañana Temprano Pues había un montón de cuadros De gente que había hecho Sus cuadros aquí De hecho En el vídeo que estuve viendo Había un cuadro de Minecraft Salió un creeper Ahí todo mal hecho Y bueno Bastante interesante Ya os digo Este edificio es bastante grande De hecho pues Lo vamos a explorar un poquito Para ver que vamos descubriendo por aquí Tenemos una zona de obras A ver si podemos intentar acceder Yo os digo Esto tocará Investigarlo más a fondo Yo estoy haciendo Pues un pequeño vistazo De lo que viene siendo el mapa Comentando un poquito Las cosas que yo he visto Que he podido Ver De lo que viene siendo Ah mira Ah la librería También vamos a poder leer libros Vale Muy bien Muy interesante Esto sí que no lo sabía Esto no tenía constancia Vale Tenemos aquí Bueno Una sala para sentarse a leer Tranquilamente Claro Cogemos nuestros libros Y nos vamos por aquí Y bueno Y aquí están todos los cuadros expuestos Que hayan hecho los Los señores que hayan venido por aquí A hacer cuadros Muy bien Bueno Tampoco es tan grande La verdad Pensaba que era algo más grande Que tenía más salas para ahí Pero no O sea Simplemente Pues es la planta de aquí arriba Y esta zona de aquí abajo Y ya está Me esperaba Me esperaba algo más De esta zona Pero bueno Muy bien Vamos a continuar Entonces Vamos a seguir viendo Algunas cosillas Bueno Aquí tenemos una zona de obras Que ya he intentado acceder por aquí A ver si conseguía llegar a esa zona de allí Pero me metí ahí Y me quedé bugueado Así que no lo vamos a intentar Porque va a ser una Bastante mala idea Bueno Como veis aquí Hay edificios aquí Uno encima del otro De hecho precisamente Esto que estáis viendo aquí Es el apartamento Nuestro apartamento Que no podemos acceder ahora mismo Del modo este Single player Entre comillas Entonces pues Por eso está bugueado Precisamente Porque esto estaría encima del hotel Y es lo que podríamos acceder Desde dentro del hotel Y ya prácticamente pues Hemos visitado todo O sea Hemos hecho pues La visita completa A lo que viene siendo El mapa actual de Identity Ya os digo Mapa actual Aviso Porque esto pues Me imagino que irá aumentando Me imagino Esperemos que Que los desarrolladores Sigan trabajando en el juego Y le sigan dando caña Porque pues Tiene mucho mucho potencial Es un juego que La verdad La idea que tiene por detrás Es muy buena El tema de hacer Pues un juego Dedicado al roleplay Pero obviamente Siendo un juego No siendo un mod Que obviamente Da muchas limitaciones Y pues teniendo Un juego Específicamente Hecho para ello Pues va a ser Mucho mucho mejor Y esperemos Pues que esto vaya mejorando Iré trayendo más vídeos Abajo en la descripción Ya sabéis Que pues bueno Tenéis ahí más información Del juego Además también En la caja de comentarios Todos los que comentéis Ya sabéis que podéis participar Pues en un sorteo De una clave De este juego Para Steam Y además también Ya sabéis que me podéis dejar Ahí cualquier cosita Cualquier duda Cualquier consulta que tengáis Sobre el juego O cualquier otra cosa Me la dejáis ahí Por los comentarios Y muchísimas gracias Por estar por aquí Muchas gracias una vez más Por confiar en mí Y nada Pues nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.